Festejos por el Día de la Danza Cera, el próximo sábado 30 en el Gimnasio Municipal. Los detalles de la organización y la invitación en esta nota. Primero quiero aclarar porque muchos me han venido a plantear lo que fue años anteriores que era muy largo. Hay muchas academias acá dentro de la ciudad de Cutrancó y de Plaza Huíncul y hay muchos institutos. Entonces quería avisarles que ya hemos considerado con las profes en la reunión el tema de la cantidad de tiempo que van a bailar. Así que cada uno va a mostrar un poquito, sería, de todo el talento que tienen dentro de cada institución. Va a ser dinámico y vamos a empezar bastante puntuales. Esta oportunidad va a ser el día 30 de abril, el sábado, en el Gimnasio Municipal, a las 20.30 horas. Y la entrada solidaria, que llegamos entre las profes a un acuerdo, va a ser un alimento no perecedero. Pero, que después, como pretendemos juntar muchos alimentos, porque es un evento al que va mucha gente, entonces nos pareció bueno para aprovechar, los vamos a donar a diferentes instituciones que lo necesiten. Así que ya se estarán enterando a dónde irán destinados esos alimentos. Bueno, los esperamos a todos. Va a haber mucho para disfrutar. También invitados especiales, todos locales. Y para que puedan ver que el talento de la ciudad de Cutracuy y de Plaza Huíncul, en cuanto a la danza, les garantizo que es muy bueno. Así que puedan disfrutar. Los esperamos. La verdad que cada vez que llega esta fecha es muy significativa para cada uno de los grupos de danza, los institutos, toda la gente que tiene que ver con el quehacer de la danza. se busca, se busca para que no se pierda este espacio que hace varios años comparten. Y creo que eso es muy importante porque es la llama que se mantiene latente sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños y sobre la calidad también que tenemos sobre nuestros representantes. calidad que tiene que ver mucho con el esfuerzo de los papás, mucho con el esfuerzo de quien dirige cada una de las academias o institutos, porque se van capacitando con distintos profesores, pero todos están en esa línea. La capacitación, que es fundamental. Y por supuesto que después, como están saliendo los chicos de fútbol, también nosotros pretendemos que en el corto plazo los chicos de la danza también puedan ir emigrando hacia otros lugares donde se han requerido por la calidad, que eso es algo que siempre mantuvo innato la gente de Cutralcó y de Plaza Huíncul. Así que este reencuentro yo valorizo a veces cuando es numeroso y multitudinario el respeto que se tiene en los tiempos de actuación, el respeto que se tienen y la paciencia, porque a veces cuando comienza atrasado, en el horario es que se complica después avanzada la noche. Pero lo que no podemos perder es que siempre el gimnasio está a pleno. Creo que eso es un producto de cada uno de ustedes, de los profesores, de los bailarines, de la familia que acompaña a cada uno de los chicos, y que creo que eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente. Y reconocer, nosotros como municipio no tenemos nada más que acompañar. ser nosotros capaces de hacer la producción, de gestar y de brindarle los elementos para que cada uno pueda desarrollar. Quizás no todo le podemos dar a todos, pero sí de algo estamos convencidos que le damos un poco a cada una de las instituciones. Y bueno, en esto creo que vamos a vivir una gran fiesta con una causa tan noble como la de poder estar colaborando con un elemento no perecedero, con un alimento, para que otros chicos que no la están pasando bien, o familias, sea de nuestras localidades o de parajes cercanos. o por qué no también la gente del norte en nuestro país, que la verdad que está teniendo un año sumamente adverso. Bueno, espero que todo sea por esta causa noble y que puedan realmente disfrutarlo. serán mi camino, sufrir y penar, pero deja de empezar tus labios un solo momento y después no. Vigilame este tormento, porque en tu silencio ya me dice adiós. Vigilame este tormento, porque en tu silencio ya me dice adiós. Vigilame este tormento, porque en tu silencio ya me dice adiós.